¡Ay, qué bien la pasamos! De verdad, espero que usted también lo esté disfrutando en casita, pero ahorita viene una mujer que amamos muchísimo. Ella es la güera de las estrellas. ¡Te amo, mi amor! ¡Oye, la estrellita! ¡Oye, esa es la estrellita, güerita! De verdad, la hemos pasado delicioso. Pero cuéntanos. ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! Porque de eso se trata. Precisamente estamos ya abrazando a la primavera que va a llegar este fin de semana y por eso les traemos este ritual maravilloso, porque vamos a activar nuestra economía con el poder del equinoccio de primavera. Así que si ustedes están teniendo algún problema económico, financiero o laboral, deben de poner mucha atención porque este ritual te va a resolver muchas cosas. Vamos a iniciar un ciclo diferente de los próximos cuatro meses y puede ser muy productivo, muy próspero de manera económica. ¿Y mi güerita, los materiales para que la gente empiece a ver? Mi amor, pues el material es un velón de semillas. Aquí lo tenemos. Si no lo tienes con semillas, puedes encontrar un velón de color blanco. Tiene que ser blanco. O amarillo. ¿Sabes el blanco y el amarillo, Missouli? Buenísimos. Necesitamos semillas, las que tengan en su casa. Laurel, albahaca, cáscara de naranja o mandarina, cerillos de madera, incienso, vaso de cristal y agua. Y ¿saben qué? Vamos a poner todas las hierbas que encontremos y las semillas igual. Por ejemplo, aquí tenemos arroz. Aquí lo vamos a poner. Las ponemos dentro de la bolsa, dentro del recipiente. Sí, dentro de... Ustedes lo pueden poner en un plato blanco y yo traje uno de barro porque a veces el barro conecta con la naturaleza de una manera mucho más profunda. Y vamos a ponerle... Yo aquí traigo semillas de girasol que son buenísimas para el dinero. Si lo traes en la carterita, también te genera productividad. Yo traigo un frijol que es especial de color morado porque este color te transmuta. Pero puedes poner los frijoles que tú tengas siempre en semillas crudas. Así es, mi amor. Le vamos a poner otros frijoles. De preferencia todas las semillas que encuentren, pero que estén, ¿sabes qué? Como frescas, que estén en buen estado. Y el maíz. El maíz palomero te genera dinero, alegría y buenas noticias. Crece, claro. Y también tenemos trigo. Obviamente nosotros vamos a abrir cada bolsita. Lo vamos a poner, lo podemos combinar, pero se trata de acomodar todo esto que además va a parecer como un adorno para tu casa, pero te va a generar muchísimo dinero. Y yo traje frijol negro, que es buenísimo porque el frijol negro te da estabilidad laboral si lo tienes en tu casa, ¿eh? Y traigo colorines. Esto es opcional porque ahorita tal vez no sea tan fácil de encontrar, pero los colorines son de color rojo y te dan mucha energía y te protegen de envidias. Así que traigo colorines también que los vamos a poner. Y nuestras hierbas que ya les dije. La albahaca, que la albahaca te protege de energías malas, te abre caminos, mi vida. Y el laurel, que el laurel te trae oportunidad. El laurel recuerden que siempre te va a traer victoria. Lo vamos a poner alrededor, Misuli. Obviamente vamos a acomodar, sí, mi amor. Vamos a acomodar la semilla en nuestro plato o cazuelita y le vamos a poner laurel para que haya éxito. Vamos a poner cerca de nosotros un vaso de cristal con agua, agua de la llave y vamos a encender con cerillos de madera. Exacto. Ese es el truco. La cáscara de naranja o mandarina. Porque si ustedes, te voy a dar un poquito, mi amor, si ustedes se frotan la cáscara de la naranja o de la mandarina, en este momento empiezan a tener dinero o oportunidad. Te quita la sal, te quita las carencias y lo vamos a poner alrededor de nuestro ritual. La cáscara es buenísima, nos vamos a frotar y vamos a encender nuestro sirio o velón con cerillos de madera. Aquí tenemos una oración o algún decreto para hacer. Muy bien, encendemos nuestro velón. Oye, siempre que aquí tenemos aire, nos prende. Pero estamos en vivo, estrellitas de luz, vamos a encender nuestro velón y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque aquí en este momento, junto con todos ustedes en su casita y aquí en el foro, estamos activando la energía de la primavera que está a punto de llegar. La vamos a recibir y vamos a decir este decreto que dice así. Aquí, bajo los cuatro puertos cardinales, norte, sur, este y oeste, con el poder de los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, recibo este cambio de ciclo con amor, recibo este equinoccio de primavera con éxito, recibo el poder de mejorar mi economía y hacerla prosperar. ¡Hecho está! ¡Hecho está! ¡Hecho está! ¡Así! ¡Así vamos a recibir la primavera! Recuerden que la vamos a recibir este sábado, fin de semana, a las 3 de la mañana, pero a las 9.30, como yo les voy a estar anunciando, se activa la energía más fuerte. Nos vamos a vestir de blanco, mi Jime, de blanco y podemos combinar con rojo, pero vamos a hacer que este nuevo ciclo nos traiga dinero, prosperidad, que se acaben las carencias. Vamos a poner esto en nuestra casa, en nuestros negocios, si tienes negocio, y lo vamos a dejar hasta que se consuma el sirio. Siempre vamos a cuidar las semillas para que esto se genere con prosperidad. Todo el tiempo que tengas frescas tus semillas vas a tener dinero. Entonces dejamos hasta que se apague el velón y con eso estamos, abuelita, como siempre. ¡Las quiero mucho! ¡Las quiero mucho! ¡Los amamos a todos! ¡Gracias por acompañarnos aquí contigo!